No estoy esperando a nadie, deja a ver quién es, oh el cartero, hola buenas tardes Oh, una carta para mí, ok, vamos a ver, quién le mandaría esto, wow dice, querida Ruti, espero y te encuentres bien Te escribo esta carta para notificarte que hoy voy a ir a cenar contigo, atentamente tu amigo Jesús Jesús va a venir a cenar conmigo, wow, tengo que terminar de limpiar y ir a la tienda a comprar para hacer la cena Hoy voy a terminar de limpiar Ya me voy a la tienda Con todo esto que compré, espero poder preparar algo rico para Jesús Compré también una cobija para si tiene frío regalársela Wow, estoy muy emocionada Porque Jesús... Permiso, permiso Sí, sígame Buenas, buenas, buenas tardes, buenas tardes Oiga, es que le puedo ayudar Oiga, es que tengo mucha hambre y pues quisiera saber si usted tiene algo de comer que me pueda regalar Ay, es que... Es que tengo mucha hambre Pues... Pues... no sé si le puedo ayudar un poquito Gracias ¿Qué es eso? Este... Sí, qué bueno Mire, estos, estos saben Saben bien buenos estos Mira que este... Es que iba a preparar una estrena para que... Oh, pero muchas, muchas gracias, muchas gracias Oiga, también, ¿no tendría algo de tomar, de casualidad? Ah... Bueno, yo pienso que Jesús lo va a entender Ay, gracias Póngalo en la bolsa Ah, muchas gracias, en la bolsa Para usted que está cargando muchas cosas, muchas gracias Ay, qué bueno, voy a poder comer y tomar algo hoy Oiga, me lo saben que la noche tiene mucho precio, mucho precio, mucho precio Y no tengo con qué cobijarme y pues veo que tiene una cobia por ahí Pero es que... Gracias Nos vemos Bueno Yo pienso que Jesús lo va a entender Voy a casa a ver en qué puedo resolver y qué puedo preparar con lo que tengo Ay, bueno, ya llegué a casa Llegué con las manos vacías Pero... Yo pienso que Jesús va a entender Y voy a ver qué puedo hacer con lo que tengo aquí en la... en la cena ¿Será Jesús? ¿Será Jesús? Bueno, ¿quién es? ¡Oh, el cartero! ¡Oh, ok! ¡Gracias! Otra carta Ay, ¿qué será? Querida Ruthi Muchas gracias por haberme recibido Gracias por los alimentos Y la cobija Atentamente Tu amigo Jesús Era Jesús Era Jesús La palabra de Dios dice Que debemos de ayudar al prójimo Como si fuera Jesús Sin fijarnos Si vive en la calle Si vive en una casa muy bonita O en donde viva A todas las personas Debemos de tratarlas siempre Como si fueran Jesús Porque Jesús usa a las personas Para llevar mensajes A nosotros Y enseñanzas Esperamos que les haya gustado este video No olviden que Lo hacemos con mucho cariño Para ustedes Y tenemos videos nuevos Todos los jueves Viernes Después de las 3 de la tarde Suscríbanse aquí abajito Este... Denle like Compártanlo Díganle a sus amigos Que pueden venir y mirar nuestros videos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!